Bienvenidos a este Minuto Payzone. Automatizar la perforación. Las mejoras incluyen dónde el EDR ahora puede detectar cuándo es óptimo poner en cero el peso sobre la broca y la presión diferencial. Si el perforador pone en cero el peso sobre la broca o la presión diferencial, el EDR no solicitará confirmación si se cumplen las condiciones automáticas, lo que sería un buen momento para poner en cero cualquiera de los valores. No hay advertencia de cero de peso sobre la broca y presión diferencial si no está en el fondo y no está en cuñas. La bomba y giratorio están encendidas, el peso del gancho no es NAN, la broca y la profundidad de pozo difieren en menor que 5. Esta característica reduce la cantidad de pulsaciones de botones requeridas del perforador. También se agregaron mensajes de estado de Oro Driller al panel de estado del EDR. Estos incluyen alarmas cuando hay una pérdida de comunicación. El Oro Driller no recibe datos, problemas con el freno de mano, peso sobre la broca excesivo y más. Música 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 Gracias.